Amigo, estoy grabando. No, no, Seba, no grabes, no grabes esto. Pero, ¿sabés que en esta casa se graba todo? Chicos, yo no quiero grabar este video. No sé cuándo se va a subir tan poco porque la verdad es que no tenemos internet. Estoy intentando subir otro video y no funciona el internet en esta casa. Así que no grabes porque no sabemos ni si vamos a poder subir este video. ¿Y si llamamos al servicio técnico? No sé. No, no, debes... ¡Chas! ¿Quién me llamó? ¿Vos estás usando el internet? ¿Qué? Estoy grabando un video. No me funciona, estoy intentando subir un video y no cargas. Pero yo estoy grabando. A ver, dame tu celular. No estoy usando internet. ¿Qué pasa? ¿De qué hablas? ¿No estás con internet? No. ¿No funciona? ¿Qué no funciona? ¿A vos te anda? No, no me anda, Jonas. ¿Qué tocaste? Mirá, mirá. ¡Falla! Jonas, ¿qué está pasando? ¿Me está pasando eso desde que me levanté? Sí, pero tampoco tenemos señales en el celular. ¿Y la tele funcionará? Vamos a fijarnos. ¿El control? No sé, fíjate ahí. ¿Anda o no anda la tele? ¡Qué suerte que anda! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Zombies atacan Style Buenos Aires? ¿Qué? ¡Ay, Jonas! Suspiren a resguardarse en sus casas. ¡Noticia urgente! ¿Qué? ¿Hay otro canal? Jonas, ¿lo armaste vos todo esto? ¿Qué voy a armar, Jazz? ¡Son las noticias! ¡Es verdad! ¡Pero no existen los zombies! ¡Pero son las noticias! ¿Cómo va a ser mentira? ¡No existen los zombies! ¡Dale! ¿Qué hiciste vos en la tele? ¡Estás rompiendo todo! ¡No hice nada! ¿Qué le voy a pagar a los periódicos para que pongan eso ahí? ¡Yo no lo hice! ¡No te creo nada! ¡Yo no lo hice! ¡No lo hice! ¿Estás viendo los movies yo? ¡Sí! ¡Yo veo lo mismo que vos! ¡Dale! ¡Jonas, sabemos que es algo para tu video! ¡Ay, sí, Jonas! Seguramente este video se va a llamar 24 horas haciéndole bromas a Jazzminde y que a eso. ¡Ya vení a ver conmigo esto! ¡Es importante! ¡Chau, Janal! ¡Hay una invasión zombie! ¡Chau! ¡Vamos, Sophie! Es que las chicas nunca nos van a creer esto. ¡Ay, Dios! ¿Qué dicen zombies? No creo en los zombies. ¿Vos creés en los zombies? No creo que sea real porque solo en las series pasa eso. ¿Esto está pasando en serio? ¡Está pasando en serio! ¡Lo acabo de ver! ¡Se erizó tu piel! ¡Esto es verdad! ¡Ew, esto es verdad! ¡Ew, esto es verdad! ¡Ew, no dejes filmar! ¡No dejes filmar! Voy a grabar todo. ¿Qué es eso? ¡Espera en la puerta! ¡Es si es un zombie! ¡La policía puede ser...! ¡Es Mora! ¡Es Mora! ¡Entrá rápido! ¡Entrá rápido! ¿Qué es el caso? ¿Estás bien, vos? ¿No viste las noticias? ¿Qué noticias, Jonas? ¡Hay una invasión zombie! ¿Una invasión zombie? Sí, hay zombies. Dale, ustedes me quieren hacer una joda. Lo vimos recién, lo vimos recién, te lo juro. Igual van a pasar a ver que me pareció raro. Que en la calle había re poca gente. Eso me pareció raro, pero Dale, me querés hacer una joda vos. ¿Viniste sola? No te persigo nadie. No, Jonas, como todos los días que vengo para acá, aquí no me va a perseguir nadie. ¡Ya, vení para acá! ¡Amigo, ¿dónde estás? Dale, ¿me podés venir? ¡Vení, que llegó Mora, dale! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás picando tanto? Porque llegó y no entiende nada de lo que está pasando. ¿No viste nada? Está hambre. ¿Qué le pasa hoy? No, no sé si me estás haciendo nada. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿No te mordió nadie? ¿Qué habla? ¿Quién me va a morder? ¿Llorar? ¿Los zombies? ¿Los zombies no te mordieron? Ah, bueno. Eh, Mora, está mal de la cabeza. O sea, no sé. Armó todo un plan. Está haciendo toda una broma. Está mal. O sea, están haciendo un dinero. ¿Yo estoy haciendo una broma? Esto no es una broma, chica. Por favor, entiéndanlo. Vos estuviste conmigo y viviste lo mismo que yo. No es una broma. Mamá, mamá. Nosotros hoy tenemos que hacer un montón de cosas. Tenemos que ir a comprar. ¿Tenemos que hacer un montón de cosas? No, no. Ustedes hoy no pueden hacer nada. Porque afuera hay gente mala y no pueden salir de acá. Basta. Está todo formado. Ya. No hay tal zombie. Basta. ¿Puede ser un zombie? ¿Puede ser un zombie? ¿Un zombie? ¿Qué es Nico? ¿Qué es Nico? ¿Pasá, pasá? ¿Qué te pasa, no creas? ¿Ustedes pusieron a la tele? Sí. Yo vi gente rara comiéndose como que sangre en la calle. No sé. ¡Solo zombie! ¡Solo zombie! ¡Sé verdad! Nico, ¿cuánto te pago yo? No me pago nada. ¿Te pago para que estés haciendo eso y estar armando un video gracioso? Sí, usted está armando un video entre los tres. No sé. ¿Qué es lo que le damos? No me pago nada. No puedo creer que no nos crean. ¿Cómo les vamos a creer, Sebastián? ¿Ustedes los que más hacen es mentir? Ahí están las recomendaciones. ¡Elevan todos eso! ¡Venico! Cerran bien todas las puertas. ¡Tapar las ventanas! ¡Papá, Jonas! ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer esa diapositiva que hiciste? ¡El powerpoint! Sí, el colegio, ¿o no? ¡Para ver las luces en sentidas a toda hora! ¡Enciendan todo! ¡Enciendan todo! ¡Pará, pará un poquito, loquito! Es de día. O sea, ¿qué querés encender? Está todo encendido acá. ¿Qué es lo que hiciste de verdad? ¿No te dice que no hay que salir de noche porque los zombies son violentos de rápido? ¿Qué zombies? No hay ningún zombie. Yo acabo de llegar hace 10 minutos y no hay ningún zombie. O sea, había mucha gente con sangre. Se estaban comiendo. ¿Se arrastraba? Sí. No, no. Mantener una buena idea de quitar la casa y lavarse las manos. ¡Listo, chicos! ¡Nadie le abraza! ¡Pero si lo hiciera de verdad! A partir de ahora yo creo que tenemos que seguir las recomendaciones. En serio. ¿Qué? Nosotras nos vamos a ir, llorad. Llorad, nos tenemos que ir a hacer las compras de la comida de la casa. Si no, ¿qué vamos a comer? Ahí están los síntomas. Los síntomas. Temblores, desmayos, fiebre y tos con sangre. Ay, chingados. Vámonos. Tenemos que ir, blanca. Vamos. ¿Se acertaron? No, que vos venís con nosotras a hacer la comida. Sí, vamos. Yo no me los banco más. ¡Eh! ¿Qué te pasa? No, 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 no. ¿Qué es lo que no? No salen. Jonas, escuchamos un sonido. No tengo que ir a acabar. ¿Querés que nos quedemos acá? Pero no hay comida. Tenemos que ir a comprar. ¿Qué comes si no? ¿No te quieren pulir? Jonas, dale, correte. No van a salir, no van a salir. No, no, no. No, no, no. No vamos. Dale, salí. Sí, dale, chau. ¿Vos también te vas? Sí, chau. Sí, sí, chicos, dale. Bueno, está bien que se vayan y no crean en esto. Están re locas. ¿Cómo se han ahí? Yo los vi. Piensan que es una broma, pero no es una broma. No es una película esto. Está pasando en serio. Yo no lo puedo creer. Y no sé, hay que esperar a que vuelvan, no sé. Bueno, chicas, tenemos que ir a hacer las compras porque la verdad los chicos están enloqueciendo. Paren, ¿y si es verdad? Sofí, vos estás creyendo de eso también. Sofí, vamos. Ay, no sé, chicas, yo vi tantas películas, no sé qué pensaba. No, no va a ser verdad. Vamos a ir a hacer las compras porque no tenemos nada que comer y tenemos que estar grabando como 10 vlogs toda esta semana. Sí, no, no, dale. Bueno, grabemos el de Mora. Sí, dale. Bueno, chicos, este es mi primer video. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, ¿vamos a hacer un vlog haciendo las compras del mes? Sí. Vamos a ir y comprar muchas cosas ricas. Qué divertido. Sí. La verdad, no puedo creer que estés haciendo tu... ¡Chicas! Chicas, ¿qué fue eso? ¿Vieron eso? Paren, nunca vi un choque en mi vida. Esto me dio mucho miedo, la verdad. Bueno, seguí, seguí. Qué impresión, no quiero ver. No, no quiero ver. Chicas, no vean para allá. Bueno, manca, cortá mi vlog, ya está hoy. Pará, fue terrible eso. No, eso fue muy raro, chicas. En serio, yo nunca vi un choque así. Ay, me dio mucha impresión. Ay, Dios mío. No, 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 no. Bueno, dale, tenemos que llegar rápido. ¿Igual? Sí, le voy a meter rápido, Sofí, cortá ahora y cuando lleguemos allá lo grabamos. Lo grabamos, sí. Ay, al fin llegamos, chicas. Pasamos. Ya. Escuchame, amiga. Hagamos como que el choque no pasó, listo, y sigamos haciendo el vlog. Ya fue de las compras. Sí, ¿no? Sí, vamos, chicas, ya está eso. Sí, nos tenemos que preocupar por las compras, la verdad, porque no tenemos nada para comer. Así que vamos a grabar adentro. ¡Toda lo que compramos! ¡Vamos! Esto está muy raro. Siempre está lleno de gente y hoy por primera vez no me doy a nadie. Después de la hora. Ahora vamos a comprar rápido. Tres cápitas. Un amorito. Chicos, no hay ningún vendedor, nada. No, es que es raro. ¿Dejado y esto? No, yo no voy a conmigo. No, no, no. A ver. Mirá, acá no hay nadie tampoco. Sí, transparen. Y si es real. Pero los zombies. Es que no hay nadie, esto es rarísimo. Encima este supermercado siempre está lleno. No, no sé. Hagamos las compras rápido y vayamos para casa mejor. Sí, dale, vamos. Ya, déjame la llenaza dejándole que lleváramos a ir. Bueno, dale. Llevamos unas aguas. Amiga, chicas, no hay señal. ¿En serio? Sí, sin señal. ¿No volvió? No. Hay que volver, en serio. Sí, vamos, vamos, vamos rápido. Sí, vamos. Vamos, dale. ¿Dónde estás? Encima, yo no tengo señal. Las voy a ir a buscar. No, no. Las voy a ir a buscar. Son tres chicas, no las vamos a dejar solas. Van a volver, van a volver. Bueno, ya sé que no nos creyeron, pero tenemos que ir, rico. No nos podemos quedar acá en la casa. No, no tenés idea de lo que es la calle. ¿Qué había? No, yo vi muchas cosas tú rías. Yo para mí no salgas, no salgas. Hagamos las cosas bien. Cerremos las ventanas, tapemos todo y esperemos. Vamos a tener que empezar a tapar todo ahora. Así que vuelvan o no, empecemos a tapar. Empecemos a agarrar las sábanas y todas las cosas. Seba, vos también ayudame. Sí, yo los voy a ayudar. Tapemos todo, tapemos todas las ventanas y... ¿Qué vamos a hacer con las chicas? Solo esperemos, amigo. No queda más nada que esperar. ¿Y si las atacan un zombi? No pienses eso, no podés pensar esas cosas. No pienses en lo peor. ¿Cómo son? No sé, yo vi sangre, se estaban mordiendo entre ellos. Bueno, no le hagas mal a la cabeza, no digas esas cosas. Va a venir bien, va a salir todo bien. Hay que esperar, tapemos las cosas y ya. Bueno, dale, vamos a tapar todo, empecemos, dale. Vamos a jugar cosas. ¿Taparon? Chicos, quiero que sepan lo que estamos haciendo. Estamos tapando toda nuestra casa porque se está por venir la noche y a la noche es el peor horario para los zombis porque, según las noticias que vimos, dicen que hay que tapar todo porque la oscuridad se pone mucho más agresivos. Así que queremos tapar todo. Escuchen, necesitamos ayuda a ustedes más que nunca ahora. Estamos solos en esto. Las chicas se fueron a comprar. No sé si van a volver, si se van a ir allá o si les habrá atacado un zombi. No sé en qué estarán ellas. Pero nosotros tenemos que protegernos nosotros ahora. Estamos acá dentro de la casa haciendo todo lo posible para resguardarnos. Chicas, qué raro, todavía no funciona el celular. Sí, no, qué buena duda que fue un cierto de altura. ¿Qué es eso? Chicas. Chicas, es un zombi. ¿Cómo que es un zombi? ¿Cómo que es un zombi? ¡Cerré las puertas! No puedo creerlo, ¿lo viste? Sí, es real. No lo puedo creer, es un zombi. No, mi mora. ¿Murió? No sé. No sé. ¡Cerré las puertas!